Bueno, hay un proyecto que se llama Bono sobre Movilidad. Se trata de poner un máximo de 15.000 kilómetros para los particulares y 100.000 para los transportistas. Si se supera ese límite, se empieza a pagar. Una tasa para los conductores que usen mucho el coche. Es una propuesta que la DGT tiene en la cabeza. ¿Cómo aplicarla? La Asociación Española de la Carretera ya tiene una idea. Lo llaman el Bono sobre Movilidad. Al estilo del sistema VIA-T para peajes, cada coche llevaría incorporado un chip que almacena los datos de los kilómetros que recorre. Una red de unidades lectoras colocadas en los postes y pórticos de las carreteras españolas recogería estos datos. El Bono permitiría circular un máximo de kilómetros. Barajan 15.000 para los particulares y 100.000 para los profesionales. El que los supera, paga. Hacemos la cuenta. 41 kilómetros al día. Muchos conductores ya calculan que les va a tocar pagar. ¿Y lo que pagamos de multa es qué? ¿No se iba para las carreteras? ¿Dónde va ese dinero? Voy por la nacional precisamente por no pagar los peajes y si ahora tenemos que pagar los peajes, pues putadita. Hay muchos gremios a los que esta nueva tasa afectaría directamente. Si nos ponen eso, no tienes que dejar el coche en casa, que uno diga, soy por arriba. Si vamos cargados, obviamente, se le cobra al cliente y da vuelta. En empresas de transporte como esta ya están echando cuentas. De media hace mensualmente unos 12.500 kilómetros. Se tendría que valorar la calidad, servicio, precio. Otros países ya aplican medidas similares. 77 euros por recorrer 76 kilómetros de carreteras del norte de Portugal o 9,5 euros de peaje urbano para acceder al centro de Londres. Suiza y Alemania también cobran a los vehículos pesados que atraviesan su red viaria. Ni un solo tranvía circulará hoy por estas vías del municipio madrileño de Parla. Por causas ajenas a tranvía de Parla, el servicio de tranvía... Bueno, hay un proyecto que se llama Bono sobre Movilidad. Se trata de poner un máximo de 15.000 kilómetros para los particulares y 100.000 para los transportistas. Si se supera ese límite, se empieza a pagar. Una tasa para los conductores que usen mucho el coche. Es una propuesta que la DGT tiene en la cabeza. ¿Cómo aplicarla? La Asociación Española de la Carretera ya tiene una idea. Lo llaman el Bono sobre Movilidad. Al estilo del sistema VIA-T para peajes, cada coche llevaría incorporado un chip que almacena los datos de los kilómetros que recorre. Una red de unidades lectoras colocadas en los puestes y pórticos de las carreteras españolas recogería estos datos. El bono permitiría circular un máximo de kilómetros. Barajan 15.000 para los particulares y 100.000 para los profesionales. El que los supera, paga. Hacemos la cuenta. 41 kilómetros al día. Muchos conductores ya calculan que les va a tocar pagar. ¿Y lo que pagamos de multa es que no se iba para las carreteras? ¿Dónde va ese dinero? Voy por la nacional precisamente por no pagar los peajes. Y si ahora tenemos que pagar los peajes, pues putadita. Hay muchos gremios a los que esta nueva tasa afectaría directamente. Si nos ponen eso, vamos a tener que dejar el coche en casa con el gasol y por arriba. Si vamos cargados, obviamente, se le cobra al cliente y da y vuelta. En empresas de transporte como esta ya están echando cuentas. De media, hace mensualmente unos 12.500 kilómetros. Se tendría que valorar la calidad, servicio y precio. Otros países ya aplican medidas similares. 77 euros por recorrer 76 kilómetros de carreteras del norte de Portugal o 9,5 euros de peaje urbano para acceder al centro de Londres. Suiza y Alemania también cobran a los vehículos pesados que atraviesan su red viaria.